Vos le tenés que bañar también No sé por qué Fui tan y yo tan tiempo Me alejé ¡Hola! Me tocó en un segundo Y en un segundo pediré Para decirte que te quiero acércate No sé qué pasa Esa canción para toda la vida Hace para el tiempo cada vez Que tú me abrazas No sé qué haces Pero me pasa Mi corazón no te ha dejado de querer Sé que fue yo quien te alejé Sé que es mi culpa yo lo sé Pero te pido por favor acércate Sigo volviendo hoy detrás de ti Ya no, yo te siento cerca, te alejé Ya no sé qué vas a hacer para hacerte feliz Duelen tanto las palabras que tanto decís Las que te aprendes Las que no sentís Las que digo yo Las que siento yo por ti Cuando te fuiste yo nunca me fui Y vuelve la maldita soledad La miseria No sé qué pasa Lo que me passa con la sol ¿Y en una relationships road? No, no, mañana pasamos a hablar, mañana pasamos a hablar, mañana pasamos a hablar.